La Policía Nacional en el distrito de Barranca Bermeja es alertada que en la Comuna 7, en el barrio del Campín, un sujeto que deambulaba en vía pública ingresa a una casa y aprovechándose que la madre de familia se encontraba realizando una diligencia en un establecimiento comercial, realiza actos sexuales abusivos en contra de una menor de 5 años. Esta persona es sorprendida por la comunidad, quien alerta a la patrulla del cuadrante y de manera inmediata acude al llamado y gracias a las características suministradas es interceptado cuadras más adelante. En este momento esta persona de 54 años está siendo judicializada por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años donde un juez de la República le definirá su situación judicial en las próximas horas.